Muy buenas tardes, apreciados medios de comunicación aquí que nos acompañan. Hemos terminado aquí en el auditorio de la Policía Metropolitana de Neiva una reunión de seguridad con el señor gobernador encargado, con el alcalde de la ciudad de Neiva, con el comandante general de las fuerzas militares, con el director general de la policía y también con los altos mandos militares y policiales con el fin de analizar la situación de seguridad y avanzar de cara al 20 de julio y adelante en el propósito de garantizar las manifestaciones pacíficas que se ven, pero por supuesto también tener un plan de prevención y contrarrestar cualquier amenaza de violencia, vandalismo o bloqueo que pudiera presentarse a lo largo de esos días. Hoy se analizaron los resultados y los compromisos que se habían adquirido en el Consejo de Seguridad anterior. Claramente se avanzó de forma muy importante en lograr un huila, un departamento sin bloqueos y en el control de los mecanismos de seguridad y convivencia en la ciudad de Neiva. Las líneas de acción que se definieron en el día de hoy a través del Ministerio del Interior y tal como lo ha señalado el presidente Duque, continúan las mesas de diálogo que vienen desarrollándose a nivel local por parte de la alcaldía, con estudiantes, con jóvenes, con barristas, lo mismo que las mesas establecidas de diálogo por parte del Gobierno Nacional con los diferentes campesinos y representantes de la comunidad en Altamira que hoy se desarrollan en Caquetá. Avanzamos en el cumplimiento de esos compromisos y se definen los mecanismos establecidos por el Decreto 003 para garantizar el cumplimiento de la preparación de protestas y manifestaciones pacíficas. Se ratifica la presencia de las fuerzas militares y de la Policía Nacional con todos sus dispositivos plenos en los próximos días y del 20 de julio en adelante hasta el 7 de agosto y los días subsiguientes con los dispositivos de policía y de ESMAD en Neiva para garantizar la tranquilidad y la convivencia, además de la asistencia militar de máxima capacidad desplegada y ordenada por el presidente Duque en el departamento del Huila para garantizar la libre movilidad y evitar cualquier amenaza de bloqueos hacia el departamento del suroccidente que pudiera afectar esta región del país, de modo que se puedan desarrollar acciones de prevención de vandalismo y de violencia en los próximos días. Adicionalmente, sigue el esfuerzo de judicialización y la Policía Nacional articulará todas sus capacidades investigativas e inteligencia con el fin de anticipar lo que ha sido identificado por inteligencia, donde sabemos que hay presuntas intenciones de grupos armados organizados, en especial de disidencias de la FARC y actores de grupos que tienen la intención de movilizar y cometer hechos delictivos de vandalismo o obstrucción de vías aquí en Neiva, pero también en una movilización coordinada hacia la ciudad de Bogotá. Frente a esos hechos se realizarán todas las acciones de investigación a partir de esa información de inteligencia. También ha sido coordinado con la Fiscalía General de la Nación la recolección de elementos materiales probatorios para la captura de los sujetos responsables de los delitos de asonada, obstrucción de vías y daño en bien ajeno. Todo aquel que ha participado en eventos delictivos que han atentado contra los bienes públicos aquí en Neiva, por supuesto, seguirán los procesos de judicialización que corresponden. Ha sido también esta noche discusión importante la situación que aún se presenta en la Universidad Surcolombiana, un punto que se ha convertido en un punto de anarquía que es inaceptable, la destrucción que sucede alrededor o los hechos de vandalismo que muchas veces son planeados y luego ejecutados alrededor o bloqueando el puente con los accesos que refieren y afectando la libre movilidad de la ciudad. Por supuesto, también se han señalado los planes antibloqueo que permanecerán en desarrollo para garantizar la libre movilidad y, por supuesto, la libertad y las acciones que se darán hacia el futuro. También se acordó, después de una discusión con el sector productivo, reactivar y profundizar el programa anti-extorsión por parte de la Policía Nacional, lo mismo que el plan de yo no pago, yo denuncio y denuncia segura en la ciudad. Quiero entonces darle la palabra al señor gobernador encargado, quien nos ha acompañado y ha hecho seguimiento en ese trabajo conjunto con la Fuerza Pública. Gracias, ministro. Muy buenas tardes a todos. Decir que desde nuestro gobierno departamental Huila Crece estamos muy complacidos con este escenario presidido por nuestro ministro de la defensa, un ejercicio planificador para prevenir cualquier acción que redunde en la afectación de nuestra población huilense. Decir que estamos plenamente agradecidos con el gobierno nacional, con el Ministerio de la Defensa y el mando militar y de policía, precisamente por esas acciones que han permitido reforzar todo el aparato que ha blindado también nuestros diferentes entornos del departamento y que ha facilitado también en este momento todos los procesos que culminaron. Felizmente, a través de las mesas de diálogo que lideró el gobierno nacional, nuestro gobierno departamental y que, dicho sea de paso, reiteramos desde el gobierno departamental la prioridad del diálogo frente a las manifestaciones pacíficas y sobre todo también la garantía de los derechos humanos. No obstante, también separando, como ha quedado muy claro el día de hoy en esta sesión de nuestro Consejo de Seguridad presidido por el señor ministro de la defensa, que hay actos delincuenciales, hay actos vandálicos que en nada se asemejan a una protesta pacífica y por tanto se debe actuar con todo el peso y contundencia de las leyes de nuestro país y para ello también nuestro gobierno departamental está dispuesto a apoyar todas las iniciativas que desde el gobierno nacional se instruyan en ese sentido. Decir también que hemos reiterado nuestra solicitud y hemos recibido también una importante noticia relacionada con ese proceso de la posible construcción de nuestro centro de retención transitorio. Eso es una noticia que seguramente en los próximos días tendremos de carácter favorable. Entendemos que hay una condición bien compleja de hacinamiento en esta reclusión transitoria en nuestra ciudad de Neiva y en el norte de nuestro departamento y con este centro seguramente como se manifestó al señor ministro, al señor viceministro del interior, hay una prioridad de parte de nuestro gobierno departamental también, del gobierno municipal de Neiva, que estamos dispuestos a aportar importantes recursos para poder hacer o llevar a feliz término esta importante iniciativa también. Reiterarle, señor ministro, a usted, al señor presidente, a toda la comunidad huilense que el gobierno departamental persiste en la intención de diálogo sobre las iniciativas que tienen que ver con la protesta pacífica y que reiteramos nuestro total rechazo a todas esas acciones que en nada tienen que ver con la protesta pacífica y que corresponden a actos de vandalismo y delincuencia que deben ser atendidos con todo el peso de la ley y para ello, ministro, felicitamos y agradecemos su presencia y la del alto manto militar y de policía en nuestro departamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto al manejo y la garantía de la protesta pacífica y el desarrollo de los compromisos que se han dado en las diferentes mesas a nivel local y lo mismo que a nivel nacional, el viceministro del interior, el doctor Díaz Gana. Buenas noches para todos. En este ejercicio que culmina finalizando la tarde de hoy en Neiva, al unísono las diferentes entidades que formamos parte de los gobiernos locales, regionales y nacionales, hemos coordinadamente establecido que las vías del diálogo han de ser el instrumento por excelencia en virtud del cual se desarrollen todas las aspiraciones que a bien se tengan planteado y para ello el gobierno nacional, respetuoso y garante de la protesta pacífica, en el marco de la constitución y la ley, lo está haciendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Así pues, que una vez más el mensaje es al diálogo, como lo hemos venido haciendo, repito, y lo hemos honrado en los diferentes acuerdos que recientemente se han establecido no solamente para el departamento del Huila, en su capital, sino para todo el territorio. De tal suerte que instrumentos como el decreto 003 del 2021, que regula la protesta pacífica y que contempla herramientas muy valiosas para la utilización del mecanismo y privilegiar el diálogo, insisto, por encima de cualquier otra circunstancia, sea lo más determinante. Ya lo ha dicho el ministro de la Defensa, así también el señor gobernador encargado, sin eufemismos para llamar las cosas por su nombre, la protesta pacífica será, por supuesto, garantizada y respetada y aquello que no corresponda a dicha manifestación, en los términos que la ley y la constitución establece, pues será objeto de otro tratamiento que seguramente voces más autorizadas que yo ya pasarán a explicar. Así que, nuestro mensaje para toda la comunidad huilense y Neiva, su capital, sus municipios, es el diálogo por encima de cualquier otra herramienta, siempre y cuando, por supuesto, estemos en el marco de la constitución y de la ley. Quiero darle la palabra, finalmente, en esta parte de algunos delegados del sector productivo y el presidente de la Cámara de Comercio, sobre el que se discutieron temas esenciales respecto a seguridad y el avance en el manejo de la movilidad en el departamento y en las vías de esta región. Con las buenas tardes a todos, señor ministro. Lo primero es, desde los gremios económicos del departamento de Huila, total respaldo, total respaldo a la institucionalidad, cabeza del presidente de la República, nuestra fuerza pública, nuestros entes territoriales, el gobierno departamental, los gobiernos municipales, en relación a que una acción concreta a no permitir los bloqueos de las vías y, por supuesto, contrarrestar las acciones violentas dentro de las protestas, bienvenida sea y el respeto total desde los gremios económicos a la protesta social, pero pacífica. De tal manera que no podemos repetir situaciones tan dolorosas, tan complejas que han pasado, que pasaron con estas recientes acciones, como son los taponamientos de las vías, y le hemos pedido, y creo que al país, una total articulación de orden nacional y de orden local en todas las autoridades a actuar con contundencia, a no permitir el taponamiento de las vías. Es un mensaje muy claro de los gremios económicos y un respaldo total a la institucionalidad. Gracias, señor ministro. Y ahora, para determinar los mecanismos y el dispositivo de asistencia militar, el plan antibloqueo que ha sido dispuesto por nuestras fuerzas militares y policía, el comandante general de las fuerzas militares, el general Navarro, también quisiera pedirle al general Navarro, luego al general Vargas, referirse, además, del plan anti-extorsión y de las acciones que viene desarrollando nuestra fuerza pública para esclarecer el hecho del homicidio colectivo en Algeciras y la acción para garantizar control territorial en ese municipio tan afectado por la violencia. Gracias, señor ministro. Hemos salido como fuerzas militares con tres tareas específicas de este Consejo de Seguridad. La primera, todas las capacidades de inteligencia de las fuerzas militares en ese concepto de inteligencia orientadora en el marco de la ley de inteligencia para ayudar a prevenir cualquier tipo de infiltración de grupos criminales o de grupos armados organizados a la manifestación pública pacífica que la garantiza el Estado colombiano. Todas esas capacidades para proteger a la población. Segunda tarea específica es continuar con el plan de asistencia militar. Este plan que nos permite focalizar esfuerzos para la protección de la población civil, para la protección del bien público y el bien privado. Vamos a garantizar las fuerzas y los recursos que están en el departamento para hacer presencia en los principales días, para proteger la infraestructura y para estar en los centros poblados en una estrecha coordinación con nuestra Policía Nacional. Como tercer aspecto importante, las tareas para combatir la extorsión. Hemos recibido quejas de que se está presentando un incremento en la extorsión atribuibles estas a grupos de delincuencia organizada y también a grupos de la disidencia de la FARC. Hemos dado las órdenes para que se incremente el esfuerzo de nuestros gaulas en coordinación con nuestra Policía Nacional y también acompañados por la capacidad investigativa de la Fiscalía General de la Nación y tenemos que avanzar en esta tarea. También recibimos una queja que han pasado por las fincas a pedir supuestas colaboraciones de manera intimidatoria para los paros. Y esto pues no está bien y será la Fiscalía General de la Nación la que determine qué normas se puede estar violando acá y para eso trabajaremos de manera coordinada entre todos. Por último, por instrucciones en Consejo de Seguridad anterior se había ordenado un plan especial de control territorial para Algeciras. Hemos cumplido, estamos con la novena brigada 150 hombres de manera permanente en área rural del municipio de Algeciras para seguir avanzando en lograr un mejor control territorial. Gracias, señor ministro. Le doy la palabra al alcalde de la ciudad de Neiva con el fin de establecer los mecanismos de control para garantizar la manifestación pacífica y en especial las acciones que se han coordinado para desarrollar acciones que prevengan el vandalismo y lo que viene sucediendo en la Universidad Surcolombiana. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor ministro. Saludar a todos los medios de comunicación. A ver, lo que hemos hecho hoy es articular y planear todo lo que se requiere para la celebración del día 20 de julio, 7 de agosto para que a través del decreto 03 que implementa el gobierno nacional nosotros agotar todas las instancias incluyendo la del diálogo para poder actuar cuando se requiere en actos de vandalismo, en actos delincuenciales donde de una u otra forma esa articulación nos sirve para poder también garantizar la manifestación social pacífica. A ese es que hemos llegado ustedes han escuchado aquí al viceministro y al ministro la primera vía que hay que agotar es la del diálogo pero los actos de vandalismo y actos delincuenciales serán judicializados. Asimismo, hemos querido que nos particularmente nos den la hoja de ruta también para poder a través de actos que han venido sucediendo a los alrededores y dentro de la Universidad Surcolombiana puedan ser de una u otra manera generar unas garantías a través del diálogo pero también generar garantías para los vecinos que hoy han sido de una u otra manera han tenido mucha zozobra y eso es lo que nosotros queremos dar tranquilidad y seguridad a los neivados. Muchas gracias. Para finalizar le doy la palabra al general Vargas director general de la policía respecto a los planes y los dispositivos para garantizar la manifestación pacífica pero también los planes de dispositivos para el control del vandalismo la violencia y los potenciales bloqueos que se puedan dar al interior de la ciudad lo mismo que las acciones desarrolladas en Algeciras. En el primer punto frente a los avances investigativos de los homicidios colectivos que se han presentado en el área rural de Algeciras hoy escuchamos los avances va el esclarecimiento del último hecho por buen camino hay una ruta investigativa con unos protocolos de elementos materiales de prueba que ya indican el esclarecimiento del hecho prontamente con el fiscal del asignado desde Bogotá intinerante se estarán emitiendo las respectivas órdenes de captura frente al hecho ocurrido hay un avance importante reitero para el esclarecimiento del hecho y de los anteriores de los anteriores ocurridos en ese predio y en cercanías a esa finca dos frente también al homicidio en términos de lo que significa la judicialización de las estructuras delincuenciales de Algeciras hay un componente especial del cuerpo élite y también del grupo antiterrorista de la Dijin trabajando en esa zona para llevar a la justicia a los cabecillas delincuenciales de ese lugar tenemos claro conocimiento de que el sujeto conocido como el paisa desde Venezuela ha ordenado algunos hechos de violencia sobre esa zona con la Fiscalía General de la Nación se están recolectando los elementos materiales probatorios en el ánimo precisamente de generar su judicialización y otra orden de captura más contra este delincuente de manera que le pediremos a Interpol que en cualquier parte del mundo especialmente en Venezuela que es probablemente donde se encuentra sea capturado frente a los dispositivos tal como se los pensamos al gobernador y al alcalde se mantienen en estos días evaluando frente a las informaciones que hemos recibido hoy si habrá que aumentar lo alcalde y gobernador con lo que nos digan los comandantes del Huila y de la Metropolitana se aumentarán hay el suficiente material unidades para frente a las informaciones que escuchamos hoy se mantenga la seguridad y la convivencia en el en la ciudad y en el departamento 3 señor ministro se ha dispuesto un equipo especial de investigación criminal en cabeza del subdirector de la Dijin para iniciar las labores de judicialización fue claro el señor gobernador encargado fue claro el señor alcalde fue claro algunos de los funcionarios de la gobernación en manifestar de los actos contrarios a la ley que están siendo efectuados desde la universidad surcolombiana y quiero dejar claro actos contrarios a la ley penal no a la manifestación pública y pacífica que la protegemos lo que estamos hablando acá es de delitos que algunas personas algunos presuntos delincuentes están cometiendo desde esa zona no solamente en predios de la universidad sino en áreas cercanas afectando derechos de terceras personas un equipo desde bogotá apoyado por investigación criminal de el departamento de la metropolitana inician ya la labor de individualización identificación de esos presuntos delincuentes en esta zona de neiva tercero iniciamos también un plan anti extorsión llega un componente del cuerpo anti extorsión de la policía para trabajar con el gaula militar para en algunas zonas del departamento iniciar con todos los programas de yo no pago yo denuncio denuncia segura y el viernes se anunciará el cartel de los más buscados por extorsión nuevamente en el departamento en el departamento de Huila y en la ciudad de Neiva también previa al consejo de seguridad y con informaciones recibidas en el consejo de seguridad estamos pendientes de los desplazamientos que hoy también en ayer en Cali hoy en Popayán y hoy acá desplazamientos a la ciudad de Bogotá que están realizando algunas personas en términos de garantizar la seguridad de la capital hemos recibido en Popayán y en Cali informaciones precisas claras que indican que personas diferentes a la manifestación pública y pacífica quieren cometer delitos en la ciudad de Bogotá estamos trabajando coordinadamente con la policía metropolitana de Bogotá con las autoridades del distrito capital y de esas ciudades para la identificación e individualización y quiero recordarle a los colombianos que hay hasta 100 millones de pesos para el caso de Cali el alcalde tiene una bolsa de hasta 500 millones de pesos pero para el resto del país hasta 100 millones de pesos para las personas que nos den información en el fin de individualizar a aquellos delincuentes o personas que tengan intenciones de generar delitos no solamente en Bogotá sino en otras ciudades como lo hemos venido conociendo en estos consejos de seguridad y esto es muy importante que los medios de comunicación se los pedimos nos ayuden a enviar este mensaje a los colombianos de colaboración en este momento para que tengamos la información que permita anticipar cualquier hecho delincuencial como los que se produjeron el 28 de abril y días posteriores para evitar eso saqueos hurtos tentativas de homicidio lesiones no de la manifestación pública como millones de colombianos lo han hecho en este momento sino gente que ha cometido delitos y que está siendo judicializada como lo tratamos el día de hoy señor ministro todas las capacidades en Neiva y en el Huila y sobre las vías con nuestro ejército nacional señor ministro un mensaje final para todo el departamento del Huila para todos los ciudadanos aquí en Neiva nuestra fuerza pública soldados policías seguirán en defensa de la seguridad de la libertad de las instituciones aquí en el departamento se garantizará y se protegerá la manifestación pacífica pero no permitiremos ese ha sido el acuerdo de hoy como un mínimo que en cualquier situación se den vías de hecho de violencia de vandalismo de bloqueo de campamentos permanentes que afecten la movilidad que afecten la libertad de los ciudadanos y de los derechos de terceros el país entra en un proceso de reactivación económica que necesita el compromiso de todos y en este caso cuando se dan las condiciones de sanidad necesarias es necesario es importante que todos nos aglutinemos en torno al objetivo de garantizar esa reactivación que permite el empleo al sector productivo al sector rural al sector campesino y aquí en la ciudad activar todos los mecanismos económicos y por lo tanto hay una responsabilidad de todos para que así suceda nuestra fuerza pública seguirá en defensa y sin tregua de la libertad la democracia y el apoyar la reactivación económica que se requiere en el suroccidente colombiano y específicamente aquí en Huila y en Edwin muchas gracias señor ministro hoy se conoció el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una de las recomendaciones de las 40 recomendaciones que hace es precisamente separar la policía y el ESMAD del Ministerio de Defensa y además permitir o aceptar los bloqueos ¿qué posición hay desde el Ministerio de Defensa? tal y como lo ha manifestado la señora vicepresidenta y canciller de la República es lo mismo que el presidente somos respetuosos de las organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos somos signatarios de esa convención y por lo tanto entendemos que son recomendaciones que se hacen al país en términos de la Policía Nacional es una decisión de nuestra constitución del constituyente primario que nuestra policía siempre ha tenido tiene y tendrá un carácter civil así fue establecido en la constitución sobre las cuales hay soberanía en las discusiones que debe dar el país y por lo tanto la policía se mantendrá en el Ministerio de Defensa primero porque ha sido el mandato de la constitución para dar el carácter civil históricamente hemos visto lo que ha sucedido en otras épocas de la historia cuando la policía pertenece a otra rama o otro sector y ese es un proceso muy importante y segundo porque en Colombia aún tenemos una violencia que amenaza de forma grave muchas regiones de Colombia y mientras esa amenaza persista necesitamos de una policía tal y como la tiene Colombia única en el mundo una policía multifuncional que tiene objetivos de seguridad ciudadana que tiene objetivos de lucha contra el narcotráfico que tiene objetivos de lucha contra el contrabando que tiene objetivos de protección individual a grupos de población como particularmente se tiene con los niños con los jóvenes y con los adolescentes y una policía que además cumple un papel vital en la protección del medio ambiente y la naturaleza por esa característica polifuncional por esas amenazas que aún tenemos la polivalente significa que esta decisión del gobierno como lo establece la constitución es que la policía permanezca dentro del ámbito del sector del ministerio de la defensa lo que se desarrolló en el departamento de Caquetá fue una operación militar con estricto apego al derecho internacional humanitario contra una estructura de un grupo armado organizado en la cual se tenía información por inteligencia que actuaba con armas que tenía intenciones de control territorial y que producía acciones de desestabilización además de control del negocio narcotráfico es una operación legítima es una operación que se hace con planeación y con cumplimiento de los protocolos del derecho internacional humanitario esta operación fue reportada en el día de ayer presentada públicamente por nuestros miembros del ejército nacional y por lo tanto con respecto a cualquier acción que hubiera sido desarrollado lo que podemos decir claramente es que se operó contra un grupo el cual tenía entre sus miembros combatientes que podían afectar a los ciudadanos y que podían afectar a nuestra fuerza política Ministro ¿qué se sabe de las personas que atentaron contra la lideresa de Erli Pastrana Yara que lamentablemente acaba de fallecer ella fue víctima de un ataque sicarial el pasado 15 de junio acá en la ciudad de Neiva y a Erli lideresa víctima ¿se sabe algo de las personas que atentaron contra ella? Le doy la palabra al general Riveros comandante de la región de policía aquí quien ha estado encargado y hace seguimiento a este caso Muy buenas noches desde el primer momento que se presentó este evento contra la lideresa se destacó por parte de la policía nacional un personal del cuerpo que ha venido trabajando con un fiscal especializado hay recolección de elementos probatorios un trabajo técnico que se viene adelantando hay tres líneas de investigación que se están desarrollando en este proceso va avanzando el proceso de judicialización en ese sentido señor ministro hay un trabajo continuado en compañía también con la fiscalía general de la nación para ubicar a los responsables de estos hechos muchas gracias por su participación y su asistencia de la nación y su asistencia